A raíz de la suspensión de dos profesores que se desempeñaban como directores de centros educativos públicos en esta ciudad, la Asociación Dominicana de Profesores, ADP, ha decidido no participar en cursos de veranos dirigidos a docentes, hasta tanto no se regularice el estatus de los maestros. A pesar de ello, la directora distrital, Dilidania Rosario, considera que el año escolar iniciará sin contratiempos. Bueno, realmente la convocatoria del inicio del año escolar, nosotros estamos promoviendo, que va a iniciar el día 20, como el ministerio lo tiene establecido también. En cuanto a las situaciones con ADP, todavía ellos no nos han dado información de que realmente el inicio no vaya a ser ese día, aunque de todas maneras se está en negociaciones con la Asociación Dominicana del ADP correspondiente a este municipio. Alega que el ministerio ha hecho gestiones de lugar para solucionar esta problemática. Precisamente se han estado haciendo algunas reuniones con ellos, con la ADP en los municipios correspondientes, tanto con lo que es el director de Villarriba, como con la directora del Distrito 6, que han estado haciendo reuniones puntuales para buscarle la salida a esa situación. Por otro lado, la funcionaria confirmó que el inicio de las pruebas nacionales para personas que no aprobaron la primera convocatoria o que se quedaron para la segunda, iniciará este fin de semana. Sí, este fin de semana inician las pruebas nacionales con lo que es el tercer ciclo de básica de adultos, tanto el sábado como el domingo, continuaremos ya con el nivel medio del día 7 hasta el día 10 y luego en el otro fin de semana los estaríamos culminando con el tercer ciclo de adultos también de básica. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.